bueno y aquí estamos ya con estos zapatos aquí que para que sirvan como pueden ver ahí los amigos pues ya aquí con los platillos ya listos para servir la comida para el almuerzo para sacar pues ya lo que es el almuerzo porque es necesario acuérdense que los alimentos y allá afuera vamos a comer digamos que el cuerpo los necesita así es que si hay que darle un poquito también de de ano si uno no anda vitaminas en el cuerpo de uno de guardes y desmayan no se desmayan no me imagino que si nosotros no almorzáramos ahorita los podemos desmayar cabal tenemos con porrazo y acuérdense si los cae de la noche como vamos a hacer para levantar yo creo que la levantaríamos pero nos contaría yo a saber cuánto pesar es como algunos 150 libros 115 libros antes me estaba un 80 pero te ha rebajado ahorita empezamos con unos 50 sí yo le dije mami véanlo como usted solo los iba a ver no los iba a venir no me voy a ver está bueno así están bien doraditos sí así no hace una tonta correcto correcto pase Lorena a quien le gusta el chile a mi me hace daño venga pues para acá vamos aquí vamos a comer bueno les voy a enseñar amigos suscriptores algo que pasa aquí en mi casa pues aquí en mi casa hay este hoyo que ese hoyo lleva un gran lindero lejísimos así en hueco y eso quizás algún son popos quizás los haces o sería o sería taltusa la que pasó ahí pues si no se sabe yo cuando iba caminando y estaba con la patilla ahí si como que estuvo bien lluvioso aguado las piernas bien peligroso que rico se mira eso mira se ve bueno así como dicen nada más y nada menos nada más y nada menos aquí vienen los segundos domarros las porciones las segundas platas de comida pues claro como pueden ver ahí los amigos suscriptores un huevo preído con lorocas con lorocas ah pues si y con aceite y con aceite también y nosotros aquí nosotros aquí gozamos y disfrutamos de estos ricos platillos verdad porque en algunas partes en los pueblos de la ciudad pues somos una puñada de bichos y hay verdad pero hay que comprarlas y caras que va ay señor bendice estos platos de comida que vamos ahorita a saborear verdad algo inmediato pero sabroso si no estas son comiditas así como instantáneas al de tanto los muchos 5 minutos lo más el chilito el chilito jalisco un día que pueda jalisco jalisco que se venga pues vamos a compartir si así es bueno mano creo que vamos a recurrir a la inmediatamente a la oración exactamente muy necesaria la oración antes de los cerrados alimentos así es yo probé el pan de cada día y así que hay que agradecerlo así es bueno don manuelita ya está la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén amado Dios amado Dios amado Dios amén 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 yo me la como todo te vas a seguir bendiciendo mucho mucho va a creer que prefirieron ir a comer a un restaurante a otro que comiese mi comida a una persona por ahí si nos señalamos no podemos cuidar los ojos pero dije yo no vuelvo a hacer eso pero hoy si los ayudó verdad si hoy les ayudé yo las admiro a ustedes si mami me quemaban los chorillos son buenísimos comemos humildemente pero sanos dicen que los loroscos los dan a nuestra naturaleza quita las bases para que les gusten esos son los famosos kilites yo decía que eran tenquique todos los alimentos que yo nos provee buen provecho por ahí todos los amigos suscriptores que nos están viendo y que tal vez están desayunando, almorzando o cenando buen provecho a la hora que estén a la hora que almuerden a la hora que estén cenando pues buen provecho los amigos allí también toman un cafecito en algunos países ahorita está temprano si en algunos países ya está entrando la noche si cuando aquí amanecido allá es a medianoche cabal y cuando hay un país son como las 8 de la noche es como en yo tengo un amigo que es de Australia donde sale la leche polvo de Australia así le eche a si no me si esa leche es buenísima la australia es buena ya echándole al costal echándole al costal para que no se vacille mucho verdad? esta buena la comida? deliciosa como dijo Juan mas se arruina ya que si? si Lorena y usted ya está comiendo también si ya está comiendo y como está siente usted la comida? como? como siente usted la comida de sabor? esta rica rica wow Monroe esta bien se me había olvidado que esta preparada para mi las tostaditas si y esas son tostaditas a puro vapor sin vapor de cocina si pero bien doraditas que han quedado si ha sido menos dañina este creo que es mi platico si ya en unos momentitos vas a tener un gusto si aquí me gusta verlos ustedes comiendo pues la Lorena como algo con pena la veo que come el gato el gato ya está ruñando las canillas ay dios lleguito llego y el otro se llama que te importa? si si ahí está yo le quería poner a muy bello se llama el gato algún animalito cuando le pregunten como se llama? saberlo ah saberlo vaya cuando me caen a dormir en el plato ahí está me están poniendo más comida allá va Eberbe pero no Eberito no que la muerte Eberito es tu cariño no es tu cariño no es tu cariño no es que Eberito es el otro Eber este Eberito es el otro Eber Steven quiere el jugo de nuevo de arco Naty Natasha yo sé que vos extrañas a Eber si fíjese que a época me mandó un regalo es que se lleva bien detallista me mandaba unos perfumes no solo a mi le iban a dar está cayendo algo del cielo está como que no se va arriba en la mañana hay como un caracito que hay en la mañana pero si molesta un poco por tanto pero hace una sombra tan rica la frescura uno pone una marca mañana tarde mínimo hay usted vuelo duerme tranquilo como esté a la hora de vuelo que es lindos los ojos de este gato a veces estamos ensayando es una duenda así quisiera mis ojitos el gatito se asusta es un celeste es un celeste es un celeste demasiado celeste son este celeste no sé son celestes si no es que hay un nombre pero no sé como se le llaman el aqua acá es azul es un color aqua si pero es un color azul que me afecta con los ojos yo si quisiera mis ojos con ojos de gato azules hay gente que son bien azules los ojos es que los gatos hay de muchos colores de los ojos hay unos que tienen uno de un color y otro de otro hay gente que son altos de una forma y hay otros que son altos de otra forma o sea de diferentes colores bueno mis queridos amigos suscriptores hay provechito para ustedes deseándoles bendiciones agradeciéndoles por acompañarnos y nosotros nos vemos hasta una próxima gracias